Oigan, ahora les vamos a platicar sobre el Cacharevalo, y es que se rumoraba, desde el día de ayer lo platicamos aquí en Juegala, que se iba a Liverpool, que estaba buscando sus servicios, y resulta que él ni se quiere ir de Tigres, ni se va a ir de Tigres, hasta el momento, esa es la declaración, esto es lo que él dijo. Me enteré también, igual que usted, no he podido hablar con mi representante del tema ese, pero bueno, uno está donde quiere estar, hizo mucho, trabajó mucho para llegar aquí a Tigres, y la verdad que no quiere irse tampoco, uno no quiere perder la cabeza, quiere estar tranquilo, quiere pensar en lo que se está jugando con el equipo, que son cosas importantes, después más adelante se verá. De la portada de Ninja Asesino, del videojuego, ¿se parece? Ninja Asesino, bueno, ya era todo lo que tenía que decir. Oye, bueno, el día de ayer con Chiara, ya por parte de Tigres, decían que no han recibido ninguna oferta, ni han preguntado, y ya lo decíamos nosotros, 32 años, a lo mejor va a ser complicado que se vaya a Europa. Sí, es complicado, además de que su cláusula de reacción ha de ser altísima. Es alta, ya lo decíamos.